Miren, un picadillo de decir rápidamente de noticias, estamos llegando a esta parte de la semana antes de entrar al tema que hemos decidido centralizar. Lo primero es que el hermano del presidente de Honduras, Juan Hernández, ha sido condenado a cadena perpetua en una corte neoyorquina. Este señor, que responde al nombre de Tony Hernández, hermano Juan Orlando Hernández, Juan Orlando Hernández, bueno recordar, es un político que en unas elecciones muy cuestionables, en una situación muy cuestionable, consigue llegar a la presidencia de Honduras. El señor Juan Orlando Hernández ya traía un historial bastante llamativo, espinoso, si bien las cortes de su país quizás no fundamentaban esas creencias, si lo hacía el rumor público y si lo hacían indicios que anteriormente la prensa, tanto nacional como internacional, había considerado. Llegó de todos modos a presidir esa nación, todo el mundo recordará el CONATO, en el cual finalmente se decidió. A mí, no porque me cayera bien el otro candidato, ni mucho menos, creo que ellos estaban decidiendo entre cuál riesgo era peor, pero de todos modos Hernández, no creo que surgiera de unas condiciones que se pudieran llamar democráticas. Y, más adelante, pues, en un modelo muy populista, decidió copiar, atención, República Dominicana exporta, decidió copiar el programa de visitas sorpresas, que aquí había en el gobierno pasado, se llaman así mismo, visitas sorpresas, en esa nación. De todos modos, vamos a ver qué ocurre, porque yo soy de los que cree que si este exdiputado ha caído, yo creo que los fly le están picando en los pies al todavía hoy mandatario de esa hermana nación centroamericana. Eso en cuanto a quienes le dan seguimiento, pues, al tema internacional, pues, que vayan anotando ahí. Una a nivel nacional que me preocupa, porque parece que han salido unos graciosos de nuevo cuño. Ahí en la 27 de febrero, unos jóvenes que iban en un minibus, sufrieron heridas. Alguien lanzó un bloque de concreto en la zona de los elevados. Y más de una vez ha pasado, yo recuerdo haber vivido algo, dos situaciones. Una en el paso a desnivel de la Gómez, con un vehículo que alguien venía manejando bajo los efectos del alcohol, y quizás algo más, y terminó doblando en un ángulo muy cerrado, y esa jardinerita que hay le sirvió como rampa, y terminó ese vehículo, recuerdo, cayendo abajo, cuando por poco no le quitó la vida a quienes iban pasando debajo y que ni se enteraban de lo que venía desde arriba. Y me tocó ver luego en el paso a desnivel de la tira de entes, alguien que lanzó unas botellas, una de ellas impactó un vehículo, otro estuvo cerca, los vehículos a veces, el primer impacto usted nunca se da cuenta de lo que pasa, el primero frena, y después se genera un efecto dominó, donde los demás, dependiendo su suerte y la rapidez de sus reflejos, pueden frenar o desviarse, pero siendo una vía rápida, casi siempre están servidas las condiciones para una desgracia. Ya sea que haga impacto lo que sea roja, o ya sea que los vehículos intentando evadir tras ver lo que ocurre, intenten no chocar con el que frena primero, y eso, señores, hay que decir que ha pasado en más de una ocasión. Como resultado de estas situaciones que han pasado pocas veces, no deben pasar más, ¿cómo hacemos para afectar la causa y por lo tanto evitar el efecto? Bueno, las calles donde esto ha ocurrido se supone primero que tienen vigilancia policial en el día, eso es lo primero, se supone que esas intersecciones tienen casi siempre la presencia de agentes de DGC, y segundo, suponiendo que esos agentes de DGC no pueden permanecer 24-7 en esos lugares, porque resulta imposible, porque tienen que rotarse, porque tienen que cubrir otros espacios, bueno, pues, se supone que esta ciudad capital recibió una donación, recuerdo hace mucho, de unas cámaras de tecnología china, que incluso una de las cosas que se discutía era si tenían la tecnología incluso para el reconocimiento de rostro, que se hizo muy famoso en el caso chino, en la vigilancia de sus ciudades, sobre todo cuando quisieron poner las mismas en Hong Kong, con aquel tema de la administración autónoma que tiene esa ciudad. Así que si llegaron las benditas cámaras, que se supone que hace mucho llegaron, y si es verdad que tienen reconocimiento facial, pues vamos a usarla en esos puntos donde cada cierto tiempo unos graciosos se dan a la tarea de afectar, de arriesgar la vida de otros. Voy a referirme por último en los minutos que me restan al tema de la joven gobernadora de la provincia de Montecristi, pero lo voy a hacer desde otro enfoque muy sencillo, muy simple, y que ustedes me habrán escuchado en otro momento decir, pero quiero recalar. La visión del Estado como botín electoral, como botín de guerra, ganamos, es nuestro, a repartirlo, viene desde probablemente al otro día de la independencia dominicana. En una época, sobre todo cuando la economía dominicana pasaba por una etapa muy básica, el puesto que todos querían era la colectoría de aduanas. A finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, ser colector de aduanas era pegarla, graduarse de gente, ascender a ser humano, porque usted iba a tener la posibilidad, además de nombrar gente a su alrededor, de fiscalizar recursos. Era tan importante la colectoría de aduanas, que nuestro país atravesó casi una situación de intervención al momento de hacerse la convención dominico-americana entre 1905 y 1908 para establecer el pago de los empréstitos a las empresas que le habían prestado a LILIS a través de esa administración. La colectoría de aduanas era el sueño durado. El Estado creció y creció y creció, y nunca ha dejado de crecer como los espaguetis aquellos. No sé si nos honra, no sé si nos hace sentir chistosos tener 23, me parece, ministerios, la segunda cantidad más alta del continente americano, solamente nos supera nada más y nada menos que el Estado venezolano, un Estado que tiene un ministerio de la suprema felicidad. O sea, una caricatura de Estado tiene más ministerio que nosotros. Es normal. Ahora, nosotros, que nos queremos preciar de tener un Estado serio, al menos en su dibujo, tenemos un Estado lo suficientemente grande para intentar cumplir las apetencias del poder. Aquí se dividió un ministerio de Economía solamente porque teníamos más caciques que cacicagos y había que, a un señor que entendía que tenía que ser él y otro que entendía que tenía que ser él, se entendió que a los Salomón dividieron al muchachito en dos. Y por eso hay un ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y hay otra vaina semejante. En vez de tener, todo lo contrario, un principio de eficiencia, donde un mismo ministerio poderoso, con fuerza de ley, con capacidad de hacer políticas públicas, de generar regulaciones, dirija dentro del ministerio, viceministerios y direcciones que puedan generar una política fuerte y decidida al momento de incentivar sectores productivos. Bueno, las gobernaciones han pasado a hacer eso. ¿Qué son las gobernaciones en el mundo entero? Bueno, los gobernadores en sistemas federales son el poder ejecutivo de las demarcaciones políticas donde hay federalismo. Un gobernador de un estado o provincia o departamento, como se llame, donde existe un gobierno federal, tiene competencias. ¿Cuáles? Las mismas casi siempre del poder ejecutivo, con la excepción de la defensa, dentro de ese territorio. Por eso hay zonas del mundo, Brasil, Berbigracia, Argentina, México, Estados Unidos, ni hablar, donde un gobernador es una verdadera autoridad, electo por voto directo y universal. Y donde ese gobernador, además de rendir cuentas a su población, tiene un personal a cargo. Y es una administración cerrada en ese coto. República Dominicana tiene un sistema de gobierno unitario. La figura de la gobernación no debería existir, puesto que no cumple función en el organigrama. Es realmente, cuando usted se pone a pensar, el gobernador, la autoridad política más importante de una provincia. En el sistema nuestro no lo es. No lo es en realidad. Ahora, el sistema quiere conservar lo que no necesita para con eso hacer de esa función una especie de la antigua colectoría de aduanas, de promotor, de puestos públicos, para compañeros de base, compañeros olvidados, para compromisos pendientes con la política que se llevó a cabo, sobre todo en la época de campaña en tal o cual provincia del país. Esa etapa deberíamos superarla. Esto no es un problema de la señora Cruz, ni de la señora fulana, ni de la señora fulana, ni de que las gobernadoras sean mujeres porque queremos hacer una artificial política de género. Es detener los puestos que necesitamos y que son válidos para hacer políticas públicas y que permiten los recursos que salen de los bolsillos de los contribuyentes sean devueltos en servicios de calidad y los mismos sean fiscalizados, vigilados en su uso por la misma administración. Fuera de eso, lo demás es anécdota. Vámonos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!